Música Todas las especies que hemos explotado, todas han venido en declive, en declive, en declive, porque hemos arrastrado totalmente los hábitats donde se están reproduciendo. Música No se puede competir con esos barcos, esos barcos al agotar la vía de camarón, que era el objetivo de ellos, entonces se dedicaron únicamente a pescar escamas. Y en escamas lo que pescan ellos son puras especies que son de valor comercial para la pesca texanal. Música ¿Cómo es posible que se desarrolló un proceso científico para llegar a determinar que la pesca de arrastre no es sostenible, que tenemos que ir eliminando poco a poco por el impacto, y no solo el impacto biológico, el impacto social? ¿Por qué? Porque el impacto que produce el sacar y el destruir todos esos ecosistemas en la pesca artesanal es increíble. ¿Quiénes son los mayores opositores a la pesca de arrastre? Ni siquiera somos nosotros los que investigamos sobre el mar y sus maravillas y sus bellezas. Son los mismos pescadores artesanales que son los impactados en primer lugar. Música Nosotros creemos que debe ser archivado por el daño más que hace, más bien creo que es poca la gente que se está beneficiando de esa actividad, del arrastre. Cuando a mí me dicen que ese proyecto hay que rescatar, hay que resucitar la pesca de arrastre mediante ese proyecto, Perdonen, ¿los intereses de quién? Disculpen, con todo respeto, porque si es los intereses del pueblo, del verdadero pueblo que vive de la pesca, ellos necesitan que eso siga como habíamos quedado, no resucitando un proyecto que nos afecta a todos de muchas maneras. Música Música